Bueno, pues muy buenas tardes o muy buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión extraordinaria del pleno del 27 de diciembre para la aprobación del presupuesto municipal para el ejercicio 2020, decir que este pleno estaba enmarcado dentro de lo que es el final de año y que a instancias de diversas personas hemos decidido hacerlo al mediodía porque había otras obligaciones que no se podían cubrir. Así que, ante esto, daros la bienvenida nuevamente y ya, como digo, como único punto del orden del día, punto número uno, aprobar el presupuesto municipal para el ejercicio 2020. Tiene la palabra la señora secretaria. Informe de la Comisión de Hacienda, Personal y Ahorro Energético. Por el concejal de Hacienda se da cuenta de las dotaciones asignadas inicialmente a las partidas integrantes del presupuesto municipal para el próximo ejercicio 2020. Asimismo, se exponen las inversiones proyectadas y sus fuentes de financiación. A continuación, el concejal de Hacienda expone los criterios tenidos en cuenta para la elaboración del borrador de presupuestos 2020 y sus principales novedades. Las representantes del Grupo Socialista solicitan aclaraciones sobre los ingresos presupuestados, así como determinadas partidas de gastos que contemplan pequeñas cuantías. El concejal delegado de Hacienda explica que los ingresos sean presupuestados conforme a la liquidación del año 2018 según el principio de prudencia. En cuanto al apartado de gastos, también se ha querido dejar aplicaciones para una posible ampliación por si a lo largo del ejercicio presupuestario fuera necesario utilizarlas. En el presupuesto 2020 se quieren incorporar objetivos del programa electoral del actual equipo de gobierno, tales como la Feria de San Miguel, la Ruta Mariana, así como el fomento a la natalidad, respetando al mismo tiempo las obras iniciadas por el antiguo equipo de gobierno. Las representantes del Grupo Socialista proponen la inclusión de otras actuaciones como, por ejemplo, el acondicionamiento del pabello multiusos, un espacio de ocio para niños y jóvenes, mejora y acondicionamiento del danatorio, adaptación de los edificios municipales con luces LED y biomasa, etc. Sometido el asunto a votación, la comisión por votos a favor de doña Isabel Lamiel, Miguel Fraga, Óscar Luengo y con la abstención de Victoria Sánchez y Esther González, acuerdan aprobar inicialmente el presupuesto general para el ejercicio 2020, integrado por el presupuesto municipal y el presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales, que arroja el siguiente resumen. En cuanto al estado de gastos, capítulo 1, el ayuntamiento 1.006.994,52, Instituto Municipal, 864.500, total consolidado 1.891.494,05. Capítulo 2, el ayuntamiento 1.117.397,07, Instituto Municipal, 273.910, consolidado 1.391.305,07. Capítulo 3, ayuntamiento 11.400, Instituto Municipal, 0, total 11.400. Capítulo 4, ayuntamiento 225.602,50, Instituto Municipal, 0, total 225.602,50. Capítulo 6, 2.002.394,72 del ayuntamiento y 10.270 del Instituto Municipal, total 2.012.664,72. Capítulo 7, el ayuntamiento 15.100, Instituto Municipal, 0, total 15.100. Capítulo 8, activos financieros 0, pasivos financieros del capítulo 9, el ayuntamiento 76.900, 76.900, Instituto Municipal, 0, total 76.900. Esto arroja un presupuesto de estado de gastos de 5.624.466,76. En cuanto al estado de ingresos, capítulo 1, el ayuntamiento 1.057.903,42, Instituto Municipal, 0, total 1.057.903,42. Capítulo 2, ayuntamiento 44.211,53, Instituto Municipal, 0, total 44.211,53. Capítulo 3, ayuntamiento 643.578,64, Instituto Municipal, 1.111.540, total 1.755.118,60. Capítulo 4, ayuntamiento 969.792,92, Instituto Municipal, 47.040, total 1.016.832,92. Capítulo 5, ayuntamiento 74.052,73, Instituto Municipal, 10.100, total consolidado 84.152,73. Capítulo 6, el ayuntamiento le corresponde 140.140.000, Instituto Municipal, 0, total 140.000. Capítulo 7, ayuntamiento 1.526.247,56, Instituto Municipal, 0, total consolidado 1.526.246,53. Total del presupuesto de ingresos corresponde 5.624.466,76. Apartado segundo, proponer el presupuesto general a información pública por periodo de 15 días, previo anuncio que se insertará en el boletín oficial de la provincia, durante el cual los interesados podrán presentar las reclamaciones que estén menos oportunas ante el Pleno, el cual dispondrá de un mes para resolverlas. Apartado tercero, considerarlo aprobado definitivamente si transcurrido el plazo de 15 días desde su exposición al público no se hubieran formulado reclamaciones. Cuarto, aprobar las bases de ejecución de citado presupuesto, así como su techo de gasto que forman parte del expediente. La fiscalización e intervención previa de todos los gastos y obligaciones tendrá carácter limitado, siendo de requisitos básicos, en expedientes susceptibles de producir obligaciones de contenido económico en su fase de reconocimiento de obligaciones, liquidación de gastos y ordenación del pago, teniendo en cuenta las comprobaciones de extremos adicionales, como la adaptación de los acuerdos de los consejos de ministros vigentes, según se establece en el apartado segundo del artículo 219 del texto refundido de la Ley de Reguladora de Haciendas Locales y el artículo 13 del Real Decreto 424-2017-28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico y control interno de las entidades del sector público. Por otro lado, la fiscalización previa de los derechos queda sustituida por la inherente a la toma de razón en contabilidad. Tanto en los gastos como en los ingresos se establecerán actuaciones comprobatorias posteriores. Y quinto, aprobar la plantilla de personal que comprende todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera, personal laboral y eventual y que asimismo integran el expediente del presupuesto. Pues muchas gracias. Sin más, tiene la palabra el aportado del Grupo Socialista, la señora Palos. Sí, buenos días a todos. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a introducir un poco el debate y luego les pasaré la palabra tanto a Esther como a Vicky, que son las compañeras que están en la Comisión de Hacienda. Yo comenté al equipo de gobierno que habíamos tenido muy poco tiempo para estudiar los presupuestos y me hubiera gustado que nos hubierais dejado un poco más, porque ya sabéis que esto es costoso, hay que estudiarlos, hay que meditarlos. No nos hubiera importado que lo hubiéramos dejado para el año que viene después de las fiestas. He mirado un acta y en otro pleno tú también lo propusiste, o sea que no hubiera habido ningún problema. Agradezco también, tengo que decir que después de decir el día 27 que a todos os venía bien, la persona que no podía por la tarde era yo, entonces también agradezco que la hayáis puesto al mediodía, pero bueno, insisto, ese año que viene puede ser con un poco más de tiempo, lo agradeceré. Vale, gracias. Paso la palabra a Vicky. Hola, buenos días a todos. Gracias. A ver, pues vimos los presupuestos con el tiempo que nos tuvimos. Vemos, como dijisteis, que son austeros y que inversiones nuevas para Calanda, pues no hay ninguna. Las inversiones que proponéis son por causa del desgaste del día a día, por ejemplo, que evidentemente son urgentes de solucionar, por ejemplo, el cambio de la basura, las furgonetas, por aprovechar una subvención que ha venido, que ya estaba solicitada por el equipo anterior. Entonces, las inversiones sabemos que es evidente que cuestan dinero, por eso son inversiones, ¿no? Pero se hacen para dar servicio a las calandinos, no para hacer negocio. Si ese equipamiento se usa, como el campo de fútbol, por ejemplo, que tampoco os parecía bien en su momento, o como las piscinas que se están usando, pues ese dinero bien gastado está. Entonces, estamos contentos y orgullosos de que las inversiones realizadas hasta ahora el pueblo responda y las utilice. Nos hubiese gustado, pues una partida abierta para poder empezar a trabajar en el pabellón, solicitar las subvenciones pertinentes, ya que lleváis cuatro años solicitando mejoras en el pabellón y de momento parece que no se va a hacer nada en el año que viene, simplemente el concurso de ideas. Lo que es pabellón en sí no se va a tocar. Tampoco estamos de acuerdo en que el renting de las furgonetas, del camión de la basura, los apartados del proyecto de alumbrado y piscinas se hayan incluido en el anexo de inversiones. Tendrán que ir en el capítulo que corresponda, gasto de bienes corrientes o lo que sea, pero no inversiones. Lo que está presupuestado para la parte de Monraval, que es inversión, que habéis puesto aquí, y la climatización de la piscina, o sea, estos 268.468,61 euros, ya están ejecutados en la legislatura anterior. Entonces, no creemos que una cosa que ya se está disfrutando tenga que ir en inversiones. Creemos también que el presupuesto de festejo se debe subir, como habéis hecho, porque el del año pasado se había rebajado y se quedó corto, eso está claro. Pero en ese aumento habéis dedicado unos 10.000 euros a la Ruta Mariana y creemos que con el dinero de todos los calandinos no se debe financiar algo perteneciente a la Iglesia. Ya sabéis que el pilar no es del pueblo. Y ese dinero se podía dejar, por ejemplo, en la partida que hemos dicho del pabellón de fiestas. Gracias. Gracias. Sobre todo el pabellón si lo usa todo el pueblo. Bueno, pues por parte del concejal, delegado de Hacienda, pues tiene la palabra el señor Palos. Loengo, Palos. Gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias a los asistentes, así como a los que nos siguen por medios electrónicos. En primer lugar, antes de comenzar a explicar lo que son los presupuestos en sí, me gustaría agradecer a Pilar, la secretaria, a mi grupo municipal y a todos los demás técnicos del ayuntamiento que sin duda han hecho una labor encomiable en que estos presupuestos sean tan buenos y hayan podido salir adelante. Bueno, pues entrando ya en lo que son los presupuestos, son unos presupuestos de 4.455.000 euros, 786. Estamos muy satisfechos de estos presupuestos en los que nuestra idea principal, nuestro principal matiz es que no se suben los impuestos. Los impuestos se quedan congelados. Los calandinos no van a pagar más en estos presupuestos. Donde mejor está su dinero es en sus bolsillos. Son los presupuestos de la responsabilidad en los que no se ha contado con ningún ingreso irreal para sufragar gastos potenciales. Son los presupuestos que consagran parte de nuestro programa electoral que fue por el que nos votaron los calandinos y por el que nos dieron la confianza y al cual en parte le damos cumplimiento con estos presupuestos. Incluyen también, como ha dicho la secretaria cuando ha introducido de forma consolidada el presupuesto de la residencia, que cuenta con una aportación de 20.000 euros por parte de este ayuntamiento. Entrando ya propiamente en lo que son los presupuestos, comenzaré con los ingresos y seguiré con los gastos. Los ingresos, como he dicho, no van a contemplar ningún incremento en concepto de impuestos que se congelan. En el capítulo 1, que es el propiamente dedicado a los impuestos directos, contamos con un millón de euros. Aquí contemplamos un incremento de este concepto. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta en este tiempo en el que hemos estado trabajando en los presupuestos en que hay cuentas, hay conceptos que hace cinco años que tienen un importe de impagos gigante. Vamos a dedicar medios, este equipo de gobierno va a dedicar medios y personal para que esas cuentas que se han dejado de pagar, que estamos hablando de cerca de 190.000 euros, sean pagadas a este ayuntamiento, siendo justos con aquellos calandinos que efectivamente, religiosamente, con responsabilidad, sí que pagan los impuestos. ¿Por qué hay calandinos que deben pagar impuestos y que los pagan y otros que deben pagarlos y no los pagan? Pues este equipo de gobierno va a perseguir a aquellos que no los pagan. En el capítulo 2, 40.000 euros, impuestos indirectos, nos gustaría destacar otra de las medidas que la teníamos en nuestro programa y que es bonificar a aquellos jóvenes que decidan rehabilitar o construir una vivienda en Calanda y para los cuales se ha destinado esta bonificación. Capítulo 3, tasas y otros ingresos, dotada con más de 600.000 euros, de forma prudente, ya hemos dicho que son unos presupuestos austeros, son unos presupuestos conservadores en los que no hemos contemplado ningún ingreso irreal y lo ajustamos de forma que se constaten con los presupuestos de 2018, que son de los que tenemos datos efectivos. Además, debemos tener en cuenta una medida que ya propusimos, bueno, que ya sacamos adelante en este periodo, desde que entramos en el comienzo de nuestro mandato hasta ahora, que es la bonificación del 40% para aquellos vehículos, en el impuesto de vehículos de tracción mecánica, para aquellos vehículos no contaminantes. Además, a tener en cuenta que también en esta decisión de este equipo de gobierno de destinar medios a que los que tienen que pagar efectivamente paguen, en el año 2019 ya hemos conseguido subir ingresos en este capítulo reclamando las tasas correspondientes a las empresas de colocación de fibra óptica y de instalación de gas que no se reclamaban de forma correcta. En el capítulo 4, transferencias corrientes, dotado con aproximadamente un millón de euros, son las transferencias que recibimos de las distintas administraciones públicas, siempre de forma prudente, como he dicho, con base en 2018 y generalmente son la participación que nos llega al Ayuntamiento de Calanda por la participación en los tributos de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma. En el capítulo 5, rubricado como ingresos patrimoniales, se dota con más de 70.000 euros y prácticamente es el arrendamiento de fincas urbanas y rústicas. De todos calandinos es conocida la vital importancia que tiene la tierra en nuestro municipio. Por ello, y como explicaré de forma posterior, vamos a dedicar 10 veces más que se dedicó el año anterior en la reparación de caminos. Mientras el año anterior se dedicaron 2.500 euros, nosotros vamos a dedicar 25.000 euros para que ese aprovechamiento de la tierra, ese aprovechamiento del campo se haga de forma mejor. Capítulo 6, enajenación de inversiones reales, con 140.000 euros. Ya se ha trabajado por parte de los técnicos de este ayuntamiento y de la secretaria a la cual tengo que agradecer. Se han agilizado ya los expedientes de venta de fincas urbanas y por lo que esperamos estos ingresos de 140.000 euros. Capítulo 7, que es más de un millón y medio de euros, vemos la importancia que tiene este capítulo en nuestros presupuestos, es el destinado a las transferencias de capital, que para que lo entendamos son aquellas ayudas que recibe el Ayuntamiento de Calanda de las distintas administraciones públicas en forma de subvención. Y aquí me gustaría hacer un llamamiento a la oposición que estoy seguro de que colaborarán con nosotros y nos ayudarán en aquellas administraciones en las que su partido, el Partido Socialista, gobierna. Estoy seguro de que podrán su empeño en que estas subvenciones, que por un motivo u otro, porque por ejemplo en el caso del Gobierno de la Nación no hay gobierno y no tienen potestado, no se han puesto manos a la obra para que nos lleguen estas subvenciones, nos lleguen efectivamente. Así que estoy seguro que podremos contar con su apoyo y con su ayuda. Pasando al estado de gastos, comienzo con el capítulo 1, que es el dedicado a los gastos de personal, lo voy a decir de forma exacta, 1.06.994,52 euros. Y lo digo de forma exacta agradeciendo a los técnicos del Ayuntamiento que han trabajado durante estas últimas semanas para dar cumplimiento tanto a los trienios de todos los funcionarios como a la subida del 2% y que han sido capaces de ajustar este concepto al céntimo. En el capítulo 2, gastos en bienes corrientes y servicios, con más de un millón de euros, es el gasto, que aparte del gasto de personal que he dicho anteriormente, es el que sostiene la actividad ordinaria del Ayuntamiento. En este capítulo nos gustaría destacar una partida que se dedicará a la reparación y a la renovación de las máquinas antiguas del gimnasio, aquellas que están rotas o averiadas, así como la inclusión de nuevas partidas. En este equipo de Gobierno se va a apostar siempre por el fomento del deporte. También podemos celebrar, estamos satisfechos de la inclusión en este capítulo de la Feria Agroalimentaria de San Miguel, un compromiso que adquirimos con los calandinos en nuestro programa electoral y que ya el año anterior, durante 2019, se celebró con un rotundo éxito y con la presencia de nada más y nada menos que don Vicente del Bosque. También, como se ha dicho por parte de la oposición, celebramos y estamos enormemente satisfechos de la inclusión de Calanda en la Ruta Mariana. Obviamente que estamos satisfechos porque eso va a traer ingresos, va a traer turismo a Calanda, va a hacer que Calanda se coloque en un plano nacional de todos aquellos pueblos que están incluidos en la Ruta Mariana y, sin duda, es un hecho que celebramos y del que estamos tremendamente satisfechos. En el capítulo 3, es muy pequeño, 10.000 euros, dedicado a gastos financieros y son los intereses que paga el Ayuntamiento por los préstamos que tiene concedidos. Capítulo 4, transferencias corrientes, 225.000 euros. Son aquellas transferencias que proporciona el Ayuntamiento a otros entes como familias, comarcas y mancomunidades. Aquí también nos gustaría destacar una ayuda en fomento de la natalidad para aquellos calandinos que cumpliendo con unos requisitos de un tiempo mínimo de empadronamiento decidan tener un hijo. ¿Para qué? Para ayudar en la fijación de la población calandina en Calanda. Para aquellos calandinos que tengan un hijo se les proporcionará una ayuda. También así conseguiremos, no tengo duda, aportar nuestro granito de arena en la lucha contra la despoblación. También nos destacamos en este capítulo una ayuda para las personas con capacidades especiales, Alzheimer, Cruz Roja, etc. Que no tengan duda estos colectivos que este equipo de gobierno va a estar siempre al lado de aquellos que lo necesitan. Además, como no podría ser de otra manera, contemplamos unas ayudas a nuestras asociaciones culturales y deportivas que hacen una labor encomiable, una labor inmejorable para nuestro municipio. En el capítulo 6, bueno, si me lo permiten, hablaré primero del capítulo 7 y del capítulo 9, que son más pequeños, y luego entro en el capítulo 6, que es el de inversiones. El capítulo 7, transferencias de capital, son 15.100 euros que van al abastecimiento domiciliario de agua potable. Y el capítulo 9, dedicado a pasivos financieros, son la cuantía que de principal de los préstamos amortizamos año a año. Entrando en el capítulo 6, de inversiones, que cuenta con más de 2 millones de euros. De forma realista, como llevo reiterando a lo largo de esta explicación, contemplamos aquellos presupuestos que están muy avanzados, que casi con total certeza vamos a recibir. Y con estos acometemos los gastos que creemos más necesarios. Destacamos 60.000 euros que se dedican a la compra de un camión de basura. Me gustaría decirle a la oposición que el renting es una opción, pero hay otras. Puede haber un leasing, puede haber una compra a plazos. Era la opción que creíamos más conveniente. Lo incluimos en una inversión porque el concepto de comprar un camión de basura va a inversión. Después encontraremos, trataremos de buscar la mejor vía para adquirirlo. Ya que el existente es muy antiguo, no para dar problemas mecánicos y con el nuevo camión de basura vamos a dar un mejor funcionamiento y una mejor gestión de la recogida de residuos. También 78.000 euros a la ampliación del cementerio. Una obra necesaria que no se puede posponer en este municipio y que tenemos que acometer sí o sí durante el próximo año. Se realizará en diferentes fases, pero tenemos que comenzar de forma inevitable en el próximo año. 100.000 euros que se dedican a restaurar el castillo de Calanda, de los cuales el 40% viene subvencionado. Es una clara apuesta por nuestro patrimonio cultural y artístico, concretamente el castillo de Calanda que lleva mucho tiempo allí parado sin ser utilizado, sin ser explotado y que nosotros pondremos nuestro esfuerzo en que el patrimonio artístico y cultural de Calanda se ponga en valor. También dedicamos una partida a la compra de dos furgonetas municipales. También tendremos que verla, de igual forma que con el camión de basura, la mejor forma de adquirirlas. Y estas furgonetas van a ir dedicadas tanto a la brigada como a nuestras asociaciones. No puede ser que cada vez que una asociación pida una furgoneta, una no se le pueda dejar porque es un peligro. Este equipo de gobierno no quiere asumir ninguna desgracia que tenga como causa el mal estado de las furgonetas y por ello compraremos nuevas furgonetas municipales para nuestras asociaciones y para nuestra brigada. También vamos a trabajar en la llegada de nuevas empresas que se instalan en nuestro municipio y en la creación de nuevos puestos de trabajo. La creación de empleo es y será siempre nuestra prioridad. Para ello desarrollaremos el polígono, las parcelas del polígono industrial que se dotan con nada más y nada menos que 843.000 euros, la totalidad financiada con subvenciones. Además de todo ello, y en contra de lo que se ha dicho por parte de la oposición, estamos trabajando para condicionar el pabellón multiusos. Lo convertiremos en un edificio del siglo XXI, pero iremos paso a paso. En primer lugar comenzará con un proyecto de ideas que si consiguiéramos sacarlo adelante en este año no dudaríamos en seguir con la evolución y llevar a cabo nuevas etapas. Pero que primero tenemos que hacer este concurso de ideas para luego, si tenemos unos ingresos que podemos destinar a esto, los destinaremos y sin duda acometeremos el acondicionamiento del pabellón multiusos porque es una de las medidas de nuestro programa y una de las medidas con las que nos comprometimos con los calandinos. Visto ya todo el estado de gasto, me gustaría reiterar que son unos presupuestos en los que desgraciadamente y como se ha reconocido por parte de la oposición, nos encontramos con una avalancha de gastos a los que tenemos que hacer frente. Nos vienen condicionados y comprometidos, nos dejan el mínimo poder de decisión y con esto la oposición todavía nos dice que no hacemos ninguna inversión nueva. Oigan, cuando de 400.000 euros que tenemos de diferencia de ingreso corriente a gasto corriente más del 75% nos viene condicionado, hombre, parece cuanto menos una burla que además nos digan que no hacemos nada. ¿Con qué dinero? No, ¿con qué dinero quieren que lo hagamos? Si nos viene condicionado más del 75% del dinero que podemos gastar por obras que se han hecho en el anterior equipo de gobierno, que no les quepa duda que las acometeremos y las sacaremos adelante de la mejor forma posible. Pero con ese poder de decisión, ¿qué querían? ¿De dónde sacamos el dinero? ¿Contamos con ingresos irreales? ¿Contamos con unas subvenciones gigantescas, como ha pasado en años anteriores, que luego no llegan y nos obligan a asumir mayores gastos en años posteriores? Pues no, oigan, no. Este equipo de gobierno va a hacer unos presupuestos reales, unos presupuestos prudentes, unos presupuestos austeros que dejen las cuentas del Ayuntamiento de Calanda saneadas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señor Luengo. Tiene la palabra el portavoz, Esther. A ver, haciendo referencia al último que has dicho, creemos que los anteriores proyectos se tienen que llevar a cabo. Ahora, a partir de ahora, el Grupo Popular tendrá que buscar su gestión, trabajar y traer nueva financiación aquí al Ayuntamiento. Lo que no podéis echar en cara es lo que está hecho de antes, tendréis que seguir haciéndolo y buscar vosotros vuestra financiación y hacer vuestros proyectos. Solo dijimos que si podéis empezar ya a hacer algo, porque tenéis cuatro años para hacer un proyecto nuevo. Lo que no podéis dejarlo es para el último año. Solo dijimos eso. Hablando de otras cosas. A ver, por ejemplo, los impagos que decías tú de 190.000 euros, eso se supone que ha sido durante cinco años. Y ahora va a generar un gasto porque vais a buscar una persona que se dedicara a hacer todas estas operaciones. Algo así dijisteis. Que buscaríais una persona que se dedicara a hacer estos cobros. Si antes no se ha podido cobrar, espero que tengáis suerte y podéis cobraros. Referencia al fomento de la natalidad. Si nos dijisteis que daréis un dinero, tampoco sabíais ni cuánto dinero ibas a dar. No sabemos si eso fomentará la natalidad. Depende de la dotación económica. Digo yo. La ayuda para asociaciones culturales y deportivas. Eso siempre se ha planteado desde todos los gobiernos que ha habido. Estos equipos de gobierno. O sea, que no es una cosa nueva que tengáis vosotros. No estamos en contra de la compra del camión de la basura ni de las furgonetas. Lo único que no sabíamos si eso estaba en el anexo de inversiones o podía ir en gastos de bienes corrientes. Pero claro que estamos de acuerdo en la compra. Lo del castillo, teníamos entendido que la ayuda a la subvención se pidió ya en la legislatura anterior. Ya la ha venido dada. Y por supuesto el pabellón de multiusos es una cosa que hay que acometer. Y de momento… Bueno, en las propuestas no has dicho nada. ¿Vas a decir algo? Sí, sí. Vale. Pues nada. De momento nada más. Sí, un turno de palabra. Sí, pues tiene la palabra el señor Blanco. Bueno, pues comenzando con los impagos que efectivamente solo con datos de los últimos cinco años son 190.000 euros. No se va a dedicar a nadie nuevo. No se va a contratar una persona para dedicarse a cobrar impagos. De hecho, durante este 2019, con las mismas personas trabajadoras del ayuntamiento, se dedicó a una persona a reclamar aquellas deudas que se habían impagado y en pocos meses se recaudó 30.000 euros. Simplemente esforzándose, simplemente trabajando y gestionando bien. Se ingresaron 30.000 euros. De los 190.000 euros que quedan por pagar. Una, porque la ley no nos permite reconocer la totalidad de los créditos, dependiendo con cuántos años de antelación se han producido los impagos. Y otra, porque somos realistas y sabemos que el 100% de los que no han pagado no van a pagar ahora. Pero que no quepa duda que los perseguiremos. Que les diremos, oiga, hay ciudadanos calandinos que están pagando sus impuestos y usted no los está pagando. ¿Somos todos iguales o no somos todos iguales? ¿Tenemos que pagar todos los mismos impuestos o no tenemos que pagar todos los mismos impuestos? Porque yo creo que sí. Y por eso se dedicará a las personas que hay, se les dirá que pongan sus esfuerzos en cobrar estos 30.000 euros. Me dice lo de las propuestas que no hemos incluido. Es que parece una broma que nos digan esto. Les he dicho, nos viene la mayor parte del gasto comprometido de obras anteriores. Y les reitero que las llevaremos a cabo de la mejor forma posible. Como lo estamos haciendo, como se ha hecho, por ejemplo, con la piscina climatizada. Pero nos proponen algunos aspectos que no nos dicen ni cuánto cuestan. No nos dicen de dónde los sacamos. Nos arrojan conceptos a la cabeza de arreglad esto, haced lo otro y que nos las apañemos nosotros. En ningún momento nos dijeron, oiga, saque 10.000 euros de esta partida y métalo a condicionar el pabellón multiusos. En ningún momento se nos dijo, haced esto, haced lo otro, pero ni de dónde lo íbamos a sacar, ni cómo lo íbamos a hacer, ni a qué lo íbamos a destinar. De esto no se nos dijo nada. Me gustaría también, y ya termino, contestarles a lo de la ruta mariana. Oigan, no es por motivos religiosos. No lo es. Pero aunque lo fuera, esto revierte en beneficios para Calanda. Estamos en un municipio. Dejemos la ideología aparte. Hagamos lo mejor para los calandinos. Calanda es un pueblo de tradiciones históricas, religiosas. Siempre las ha tenido. Somos famosos por nuestra Semana Santa, porque la Virgen del Pilar históricamente ha sido nuestra patrona. Por nuestra Semana Santa. Que oigan, si hay algo más religioso que la Semana Santa, vengan y nos lo digan. Y a ello no se oponen a que le destinemos dinero, siendo una semana plenamente religiosa, en la que cada día hay más de una procesión. A esto no se oponen. Es que ustedes, oponiéndose a que Calanda se incluya dentro de la ruta mariana, no se oponen al hecho de que se incluya en la ruta mariana. Se están oponiendo a que Calanda, a que sus comercios, a que su hostelería, a que sus servicios, dejen de ingresar un dinero que con la inclusión de Calanda en la ruta mariana efectivamente van a ingresar. Entonces, no entendemos cómo se oponen a que Calanda se incluya en la ruta mariana cuando el principal motivo de esto es que va a proporcionar unos beneficios para el pueblo de Calanda. Gracias. ¿Algo más quiere decir la oposición? Si no, paso ya a cerrar el debate. Paso a cerrar el debate ya. Bueno, pues muy buenas tardes de nuevo. En primer lugar, pues hacer como se había hecho hasta ahora y nosotros también lo defendimos en la oposición. Hay que llegar a principio de año con unos presupuestos. Creemos que es lo lógico, que es lo cierto y creo que es necesario para el Ayuntamiento de Calanda para que a partir de ese día después, 1 de enero, podamos ya trabajar con los presupuestos por primera vez propios. Como digo, quiero agradecer la labor de la secretaria y de los técnicos de este Ayuntamiento que han hecho posible la presentación de estos presupuestos y también, de cualquier forma, quiero agradecer la labor, la inconmensurable labor que ha hecho el concejal delegado de Hacienda, Óscar Luengo, que por primera vez ha presentado unos presupuestos en Excel han quedado recogidos en los que, como digo, creo que vas a ser el primer concejal en la historia, que punto por punto ha trabajado intensamente junto con el Departamento Técnico del Ayuntamiento para hacer unos presupuestos, como ha dicho él, responsables. Unos presupuestos, yo diría más, son los presupuestos, para mí, del sentido común, son los presupuestos de la coherencia, son los presupuestos de la realidad, de la realidad que nos va a tocar vivir, pero sobre todo son los presupuestos de la verdad. Son los presupuestos de la verdad porque, como digo, después de muchos años de otros gobiernos en este Ayuntamiento, pues van a salir o salen a la luz temas que estaban, por decirlo, en un cajón o sin ver la luz y que vamos a tener que afrontar y esa es, como digo, la realidad. Como bien ha dicho nuestro concejal delegado, pues son los presupuestos que se congelan los impuestos, del cual estamos muy satisfechos. Nosotros somos de la opinión de que el dinero donde mejor estás en el bolsillo de todos los calandinos y, como tal, nuestra prioridad era que no se subieran los impuestos y así lo hemos acometido. Yo decía el año pasado, cuando estando en la oposición, que, por cierto, nos abstuvimos en aquellos presupuestos porque entendíamos que, aunque yo decía en aquel momento que eran unos presupuestos que no eran nuestros, que eran del equipo de gobierno, pero, lamentablemente, cuando llegamos aquí al equipo de gobierno, pues, lamentablemente, pues tampoco estos son, creo, que son los presupuestos que nosotros queríamos porque, como digo, pues ha habido un cambio de gobierno que tenemos que acometer diversas obras que están en funcionamiento, que se han quedado a mitad de hacer y que este equipo de gobierno con responsabilidad tiene que seguir haciendo. Por lo tanto, no podemos dejar de lado lo que se está haciendo y empezar la política nuestra que querríamos llevar, pero, aún con todo, estoy convencido y con el esfuerzo de todos, que, además de acometer esas obras que se estaban haciendo, pues nosotros vamos a lograr desarrollar otras nuevas. Y digo que son, como digo, los presupuestos de la realidad porque, lamentablemente, cuando llegas a un equipo de gobierno, pues te encuentras con sorpresas que no quieres, pero que la realidad y los técnicos te hacen afrontar. Tenemos ejemplos, podríamos estar hablando media tarde, quizás, pero por poner varios ejemplos, tenemos el elevador de la Casa de Cultura, un elevador que se presupuestó en el anterior equipo de gobierno, que fue aprobado por patrimonio del gobierno de Aragón, que hubo un gasto de más de 43.000 euros, que, por decisión errónea del equipo de gobierno anterior, se decidió quitar de la situación donde estaba colocado en la Casa de Cultura para poderlo llevar a otro lado. Y la realidad es que, cuando llegamos a este ayuntamiento, nos encontramos con un gasto ya consumado de más de 43.000 euros por el equipo de gobierno anterior, y la realidad es que tenemos, pues, el elevador allí puesto, dispuesto para volver a gastar al menos otros 20.000 euros para, por lo menos, darle uso. Nosotros también entendemos que es una obra necesaria para darle, pues, a esa Casa de Cultura, pues, a la gente con discapacidad que pueda acceder a todos sus establecimientos, y por ello nosotros ahí vamos a trabajar, pero trabajar con otros 20.000 euros más, además de los 43.000 euros que, digo, que se malgastaron por parte del anterior equipo de gobierno, pero que, como digo, nosotros vamos a volver a afrontar porque creemos que así es lo necesario. Tenemos otro tipo de obras también que nos hemos encontrado justo cuando hemos llegado, que es la instalación, el cambio de las farolas que todos los vecinos conocen, todas las farolas del pueblo a ALEZ, por una de las empresas que no viene al caso, una obra financiada a 10 años por un importe de 740.000 euros, una obra que se nos vendió, que no se nos vendía a nosotros, se vendió a los calandinos, con una, como digo, en una financiación que tenía que pagar el ayuntamiento durante 10 años a esta empresa, y con la finalidad última de poder, de recibir 400.000 euros del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué nos encontramos? La realidad es que aquella obra que se nos dijo que tenía que pagar el ayuntamiento en 10 años, esos 740.000 euros, tenemos que afrontarla en cuatro años, o sea, tenemos que tenerla pagada antes del 2023. ¿Para qué? Pues simplemente para, en vez de poder recibir 400.000 euros de subvención, como se nos dijo, como se le dijo a todos los calandinos, para recibir únicamente 200.000 euros de subvención. ¿Qué supone eso? Pues directamente, pues que si este año tendríamos que dedicar, de nuestro presupuesto, 80.000 euros a pagar esa obra, importante obra que se ha hecho en Calanda, el problema no es que tenemos que pagar 80.000 euros, sino que tenemos que pagar 200.000 euros para recibir, en vez de 400.000 euros que se decía, que se dijo que se iban a recibir, para recibir dentro de cuatro años únicamente, o bienvenidos son, pero únicamente 200.000 euros. Este es dinero que este ayuntamiento, este equipo de gobierno, se encuentra para poder trabajar y desarrollar su propia política, pero la realidad nos lleva a que tenemos que acometer esto. ¿Qué puede hacer este equipo de gobierno? Pues puede hacer dos cosas. Una, dejar, no acometer ese pago de esa obra de esos cuatro años, dejarlo a pagar a diez años y dejar de recibir 200.000 euros para el pueblo de Calanda, sería una opción lícita, pero que creo que, creemos desde el equipo de gobierno, que sería irresponsable, porque al mismo tiempo dejaríamos de recibir 200.000 euros de subvención que siempre vienen bien. Y lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer es decir, bueno, pues a pesar de que viene en contra de lo que nosotros querríamos, que es pagar esos 80.000 euros únicamente, pues bueno, vamos a acometer durante estos cuatro años pagar más del doble para afrontar esa obra y que al menos el pueblo pueda recibir, como digo, esos 200.000 euros. Pero es que tenemos más, tenemos la piscina climatizada, un proyecto del cual, estando la oposición, nadie se opuso, nadie se opuso a ese proyecto, un proyecto en el cual, era un proyecto original de 300.000 euros. Y yo, lamentablemente, yo aquí tengo que decir que hubo presiones para que ese proyecto no saliera por más de 300.000 euros. Cuando digo presiones, hubo presiones a los técnicos, porque ese proyecto tenía que salir sí o sí por menos de 300.000 euros. Al final, concretamente, fueron 359.000 euros con el IVA incluido. Y salió ese proyecto, pero ¿cuál es la realidad que nos ha tocado vivir desde que hemos llegado? Pues bien, pues solo en este año 2019, el primer modificado que hemos sufrido de ese proyecto, 64.000 euros que ha tenido que pagar este equipo de gobierno. El segundo modificado, 30.000 euros más que ha tenido que pagar este equipo de gobierno. Otro modificado de 31.600 euros de la sala de calderas, de la depuración y del gasoil que tiene que pagar este equipo de gobierno. Además, de 40.000 euros más que a cargo, a costa del ayuntamiento, del trabajo y de la labor, que por cierto tengo que agradecer a la brigada municipal, pero en concepto de fontanería, de mobiliario, de suelo, de carpa, de pintura, se ha facturado ya más al ayuntamiento 40.000 euros más. En definitiva, llevamos pagados en el proyecto de la piscina climatizada de Calanda 165.000 euros que ha pagado ya este ayuntamiento. Un 45% más de lo que se dijo o de lo que se vendió a los calandinos por parte del equipo de gobierno anterior. Pero es que no solo eso, pero es que para acometer y que ese proyecto sea, en la medida posible, lo más viable posible, pues hay que también acometer un vaso de compensación para recuperar el agua caliente, que nos va a costar más de 23.000 euros, una manta térmica para que el consumo energético sea lo mínimo y también este ayuntamiento pueda ahorrarse cierto dinero que nunca vendrá mal y ese kit de limpieza, pues bueno, que también hay que hacerlo. En total, al final, son casi 40.000 euros más que no estaban contemplados, que no se dijo a los habitantes de este municipio y que este ayuntamiento, este equipo de gobierno, de forma responsable, tiene que acometer. Claro, habría que preguntarse, ese proyecto cuando se vendió a los calandinos por 300.000 euros, oye, pero es que la realidad no son 300.000 euros, la realidad es que han sido, son ya más de 480.000 euros. Claro, ese proyecto, a lo mejor no hubiera sido más factible un proyecto nuevo de piscina nueva que no el de acometer toda la remodelación que se ha hecho en la piscina, pero bueno, como digo, es una obra que nosotros en su día también lo apoyamos, estuvimos de acuerdo, pero que la realidad en los presupuestos hay que acometer. Esto no es un saco sin fondo y esto, cuando llegas, no podemos decir que vamos a hacer todo, porque al final sería mentir y no decir la realidad. Yo, personalmente, nosotros en la oposición hemos hecho, yo creo que hemos, en los cuatro años, en los ocho años, pues de fuera de algún año que hemos votado en contra, creo que normalmente siempre hemos apoyado o hemos votado la abstención, porque al fin y al cabo, pues las obras que se proponían por parte del equipo de gobierno, pues bueno, te podían gustar más o menos, pero tampoco había tanta movilidad por parte del equipo de gobierno para hacer o desarrollar algunas otras. Como digo, lo que nos toca son pagar, pues en este caso queda mal decirlo, pero es la verdad, es pagar los desavisados que se han hecho por parte del anterior equipo de gobierno. Bueno, ustedes, es verdad que se podían haber hecho con más espacio de tiempo, la presentación de la comisión, la presentación de este pleno, pero si se fijan ustedes en los anteriores equipos de gobierno, pues realmente, pues prácticamente podríamos decir igual. Y si hablara de las palabras de mi antecesor, pues también se nos decía a nosotros, ya sabéis presentar las propuestas, porque ya sabéis que en el mes de diciembre va a haber pleno de presupuestos y, por lo tanto, hay que venir ya también preparado. Lo que me parece, hombre, una broma de muy mal gusto, presentar propuestas, presentar propuestas, como decía mi compañero, hombre, pues sin un importe definido, sin decirnos de dónde salen las partidas, porque esto, como digo, al final no es un saco roto, al final tienes unos ingresos y unos gastos y con eso tenemos que jugar. Por lo tanto, quiero decir que, a pesar de ser la premura en el tiempo, pues, hombre, por parte de la oposición, ¿cómo se nos decía a nosotros, sinceramente? Oye, venir aquí a presentarnos, presentarnos las propuestas, decirnos de dónde queremos quitar el dinero, decir dónde lo queréis meter y miramos a ver si lo podemos encajar. No vale el decir, venir aquí y decir, pues queremos quitar la ruta mariana, queremos el acondicionamiento multiusos, queremos mejorar el acondicionamiento alternatorio, queremos un espacio de ocio para niños y jóvenes. Bueno, es que eso a lo mejor seguramente lo queremos todos, pero es que al final la realidad de los presupuestos te obligan, pues, a tomar decisiones y a comprobar, pues, la realidad de eso. Pero, bueno, a pesar de todo ello y aún así, pues, lo que nosotros en estos presupuestos queremos hacer o vamos a intentar, vamos a trabajar para hacerlo, es, pues, dar cumplimiento a las propuestas que en nuestro programa electoral nos presentamos en las pasadas elecciones y que los calandinos decidiéramos, decidieron que fuéramos nosotros. Aún así, como digo, pues, a pesar, pues, que nos gustaría, como digo, de afrontar otro tipo de obras, pues, bueno, hay obras que son necesarias y que sí o sí había que desarrollar en este ayuntamiento. Y uno, por ejemplo, pues, es la ampliación del cementerio de Calanda. Ninguno de los que estábamos aquí seguramente se nos habría ocurrido apostar por la ampliación de un lugar necesario, pero que, pues, a lo mejor no es lo que nosotros pretendíamos, ¿no? Pero, por parte de los técnicos, te dicen que hay que ampliar el cementerio porque está agotado y hay que hacerlo sí o sí. Pero también, por otro, también, por ejemplo, nosotros, bueno, desde el primer momento que hemos llegado a la alcaldía, hemos llegado al equipo de gobierno, lo que tenemos claro es que si hay un sector importante, fundamental, que necesita ser impulsado por este ayuntamiento, pues, es el sector agrícola. Y nosotros en el sector agrícola, pues, directamente, el apoyo, además, ya el que venimos realizando durante todo este tiempo, pues, una ayuda a la que nos hemos propuesto con el concejal de Agricultura y Medio Ambiente, pues, es el de apostar firmemente por el arreglo y el desarrollo de caminos vecinales que tan necesarios son para nuestros agricultores. Y, como bien ha dicho, el concejal delegado, pues, directamente, pues, vamos a ampliar, vamos a pasar de una partida que había en los presupuestos del año 2019, realizados por el anterior equipo de gobierno, de 2.500 euros, a una partida de 25.000 euros que entendemos que es lo justo y que es lo necesario para que los agricultores se beneficien del paso y de la llegada a sus campos. También hay otros proyectos que vamos a desbloquear, que estaban bloqueados y que son necesarios, que son fundamentales, como es la salida de la comunidad de vecinos de la calle Esperanza, la Nacional 211, un proyecto que estaba ahí, estaba archivado, pero que nos había desarrollado y que nosotros entendemos, por seguridad, sobre todo, por seguridad y también por necesidad, pues, entendemos que hay que afrontarlo y va a ser una de las primeras obras que realicemos como responsables de este ayuntamiento. Se ha hablado también, hemos hablado también de la compra de las furgonetas, unas furgonetas que tienen desde muchísimos años, que los conocemos, no nos podemos permitir, este equipo de gobierno, no nos podemos permitir que haya un solo altercado, que haya algún solo problema por el uso, por el uso desmesurado de todas las asociaciones a las cuales le digo, le volvemos a agradecer, pero que las condiciones hoy en día de esas furgonetas pues merecen ser cambiadas y no lo digo con ánimo de ofender, sino que por responsabilidad de gobierno y estoy convencido que si estuviera el grupo de la oposición también aquí esté, pues también seguramente afrontaría esa inversión que, como digo, para nosotros es fundamental y es necesaria que el uso que se haga de las asociaciones, de las personas que forman las asociaciones, pues no tengamos ninguna desgracia por el mal uso de esas furgonetas. Hablábamos también de la compra del camión de basura, pues bueno, es que al final la herramienta y la maquinaria pues al final con el paso de los años se degrada y se desgasta y el camión de la basura, al cual pues ya tenemos de tiempos inmemoriales, pues sí o sí había que acometer el cambio y es una inversión muy importante que vamos a ver, pero que estará en torno a los 140, 160 mil euros y que, como digo, vamos a afrontarlo porque no puede ser que estemos más tiempo en los talleres que dándole uso a ese camión. A mí lo que sí que me, lamentablemente, tengo que decirlo, también hoy aquí porque se me hace extraño lo que dos integrantes, dos concejales del Partido Socialista votaron en la comarca de ayer. Por parte de este equipo de gobierno estamos valorando si seguimos con la recogida del plástico y del papel con la comarca y estamos valorándolo porque a propuestas del equipo de gobierno de la comarca este ayuntamiento, lamentablemente, va a sufrir un aumento de más del 80% del coste que nos pasaban anualmente la comarca para, como digo, recoger el plástico y el cartón que tenemos en el pueblo. Y ayer se aprobó, digo, por parte del gobierno, del grupo socialista y quienes conforman el gobierno, pues una subida de 18 mil euros para el ayuntamiento de Calanda. No para el ayuntamiento, sino para los vecinos de Calanda. Y yo aquí también sí que me gustaría hacer un llamamiento porque es verdad que ser concejales nos da la posibilidad de formar parte de otras instituciones, en este caso de la comarca. Hay dos integrantes del grupo socialista y otros dos del grupo popular, pero lo que no debemos olvidar es que si son integrantes de la comarca es porque ha habido personas calandinas que han confiado en ellos y que, por tanto, al ser con la condición de concejal, pues han podido acceder a la administración comarcal. Y yo ahí sí que les pediría que, por ello, hombre, trabajen en la dirección que ayude a su propio municipio. No puede ser que nos hagan, como digo, subir un importe de más del 80% de pasar de pagar 18 mil euros a pagar 33 mil euros a este ayuntamiento porque eso va en contra de todos los calandinos. Por lo tanto, vamos a hacer en este presupuesto, pues como digo, vamos a intentar poner en marcha, vamos a poner en marcha lo que es la inclusión de la Ruta Mariana, de la Feria de San Miguel, así como me han dicho. Como digo, pues son los presupuestos, pues bueno, de la responsabilidad, del sentido común, de la coherencia, de la realidad, de la verdad, pero son también unos presupuestos sociales, como bien se ha dicho aquí, pues vamos a destinar partidas, primero, para trabajar, para beneficiar, para intentar fijar población en aquellos jóvenes menos de 30 años que decidan reformar o hacerse una vivienda en un municipio, pues bueno, de la provincia de Teruel con menos de 5 mil habitantes. En este caso, Calanda, creo que será bienvenido, ayudas de hasta 2 mil euros, por lo tanto, y también, por ejemplo, vamos a ayudar, como bien se ha dicho aquí, a los residentes en Calanda, pues no sería una medida para fomentar la natalidad, sino entendemos que será una medida, pues bueno, de ayuda, que nunca viene mal, que a quienes decidan tener un hijo en Calanda y tengan unos años de empadronamiento puedan beneficiarse de ello. En definitiva, pues bueno, son unos presupuestos que con el pequeño margen de maniobra que nosotros tenemos y que debemos afrontar, que lo hacemos con la mayor de las ilusiones, que nos hemos puesto a trabajar ya desde el minuto uno que hemos llegado y que vamos a intentar, como digo, dar cumplimiento a unos presupuestos que lo que pretendemos es hacer más con menos, más cosas, más infraestructuras con menos importe y ahí vamos a trabajar. Hablaba la concejal del Partido Socialista del pabellón multiusos. Bueno, el pabellón multiusos es una obra que si se empezó a oír en este pleno, en este ayuntamiento, es que lo ha propuso el Partido Popular y lo que ha hecho el anterior equipo de gobierno es, por eso nosotros nos abstuvimos alguna de las veces, por eso nosotros votamos a favor alguna de las veces y es que se incluía en materia de inversiones, pero se dejaba una partida abierta que al final nunca llegaba. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Y que no quede duda que lo vamos a hacer, ese proyecto lo vamos a hacer el partido que hoy tiene la potestad de gobernar este ayuntamiento. Lo vamos a hacer y ¿cómo lo vamos a hacer? Pues primero lo vamos a hacer porque es un proyecto eficientemente sostenible. Es un proyecto que tenemos la capacidad y el conocimiento de saber exactamente que a través del Instituto de Desarrollo de Diversificación de Ahorro Energético van a poder llegar parte de ese dinero a realizar ese proyecto. Pero ¿qué teníamos que hacer? Primero, no podemos acometer una infraestructura que tiene un uso prácticamente todos fines de semana del año. Por lo tanto, tenemos que hacer una planificación. Una planificación que no puede ser de hoy para mañana, pues lo primero que vamos a hacer es ese concurso de ideas para sacar ese proyecto en varias fases para que una vez tengamos el proyecto podamos ya acceder a esas ayudas del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético para así al año que viene, con tiempo, podamos programar cuándo y cómo va a estar abierto el pabellón, cuándo y cómo vamos a poder hacer uso, porque como digo es un local, es un pabellón que tiene un uso prácticamente diario. Y por lo tanto, no podemos acometer, no podemos decir que vamos a hacer esa infraestructura ya porque tenemos que dar cubrición, tenemos que cubrir todos los actos que se desarrollan en Calanda y no podemos dejar a las familias y a la gente que lo utiliza fuera de sí de un día para otro. Por lo tanto, quiero decir, esto es un presupuesto, como digo, pues un presupuesto que va a dar conformidad en parte, pues aparte del programa que hemos realizado y lo que no puedo entender, como digo, es la mala costumbre que tiene el Partido Socialista en el que invito yo, pero pagas tú, invito yo, pero pagas tú. Hago el proyecto, desarrollo el proyecto, pero todo que viene de más lo pagas tú. Oiga, nosotros asumimos con responsabilidad, pero hombre, déjenos acometerlo, que lo vamos a hacer y que estamos orgullosos de que Calanda tenga las infraestructuras que tiene, que se están desarrollando. Pero hombre, lo que no nos podéis obligar es, además de desarrollar esas infraestructuras, pagar lo que se debe, porque también hay que pagarlo. O sea, la cuestión no es solo hacerlo, es que luego hay que pagarlo. Y eso al que viene, igual que si hubieran estado ustedes ahora mismo en el equipo de gobierno, les tocaría hacerlo, pero hombre, lo que no pueden hacernos es, porque esto al final es un saco, no es un saco sin fondo, o sea, no podemos decir vamos a hacer de todo, vamos a hacer todo ya y vamos a, y quien venga detrás, que arree. No, nosotros vamos a hacerlo con responsabilidad, vamos a hacerlo ajustando a la realidad que tenemos delante y por ello digo que vamos a acometer los presupuestos de forma más real, de forma más humanamente posible y dando cumplimiento a todas esas partes del programa que nosotros hemos venido trabajando y desarrollando y presentando a todos los calandinos. Así que nada más y muchas gracias. ¿Quieres abrir y reabrir tú? Ok, sí, sin problema. Tiene la palabra, ¿quién? ¿Vicky? Sánchez, la señora Sánchez. Hola. Vale. Bueno, a ver, de todas las cosas que habéis ido diciendo, por ejemplo, lo de reclamar los impuestos impagados y tal y eso, ¿se ha reclamado el pago de la basura de Foz? Porque hasta el día 20 estaba sin pagar. Son cinco mil y pico euros. En la reparación de caminos, sí, tenéis razón, estaban presupuestados 2.500, pero están ejecutados 13.230. Habéis dicho dejar un ayuntamiento saneado y tal, el ayuntamiento cuando os trasteis las cuentas en el arqueo y todo eso estaba saneado. También has dicho que alguien presionó en el proyecto de la piscina para que no subiera de 300.000. ¿Me puedes decir quién? ¿Me lo puedes demostrar? ¿Quién ha ido, que sabía más que los técnicos, a presionar? ¿Me lo puedes dar por escrito? ¿Quién ha sido ese iluminado o iluminada que sabía más que los profesionales y ha dicho esto? ¿Vamos a quitarlo porque no tiene que estar aquí? ¿Sería alguien que sabía de lo que hablaba o no? Luego me has dicho, Óscar, que teníamos que decirte dónde sacábamos el dinero. Bueno, ¿cómo te vamos a decir el dinero? ¿De dónde lo vamos a sacar si nosotros no teníamos los presupuestos detallados y no sabíamos en qué los ibais a poner cada partida? Cuando vosotros habéis hecho en plenos anteriores propuestas, ¿dabais la explicación de dónde venía el dinero para esas propuestas? Lo del cementerio, por cierto, sí que lo llevábamos nosotros en el programa. Ya veíamos que el cementerio se quedaba pequeño. Lo de la calle Esperanza, que lo ponéis como si fuera una maravilla. Vosotros hicisteis una modificación presupuestaria en la que se quitaba el dinero. No, ya presupuestado para eso porque no se llegaba a pagar otra cosa. O sea, no estaba arrinconado en un rincón, estaba presupuestado. Por supuesto, ya hemos dicho que la furgoneta, el camión de la basura es algo necesario y urgente y no estamos para nada en contra de ello. Estamos muy a favor de que se renueve, sobre todo por la seguridad. Lo que no estábamos de acuerdo simplemente era dónde se había colocado ese pago. Y luego lo del pabellón. Si tanto interés teníais estos años atrás, el concurso de ideas lo habéis presupuestado con 2.000 euros. ¿De junio aquí no podíais emplear esos 2.000 euros para el concurso de ideas? ¿Y ya adelantar? Pregunto. Porque habéis hecho otras cosas de mucho más dinero. Bueno, puedo responder a la señora Sánchez. Los impagados de FOZ. A ver, los impagados, bueno, de la recogida de basuras, los ciertos impagados. Nadie de este equipo de gobierno va a reclamar los impagados de FOZ. Los impagados se reclaman a través de los medios técnicos que tenemos desde el ayuntamiento. Y los medios técnicos, a los cuales yo les agradezco enormemente la labor que hacen día a día en este ayuntamiento, hombre, pues la capacidad de trabajo que tienen es la que tienen. Entonces, se empezó por las empresas que trabajaban aquí en Calanda, como la cometida del gas o la cometida de la fibra óptica, para reclamarles esas tasas o esos pagos que no realizaban, que no cobraba este ayuntamiento, pero que eran reconocidos por este ayuntamiento. Y, por lo tanto, quiero decir, todo sigue su curso. A mí también me gustaría hacer las cosas de hoy para mañana, pero es que hay técnicos aquí en este ayuntamiento que trabajan casi, te voy a decir, de sol a sol y que, hombre, todo tiene que ser en su justa medida. Es verdad, cuando decís, habláis de los caminos que estaban presupuestados 2.500 euros y que yo, en aquel momento, estando en la posición, lo critiqué y al final es verdad que se ejecutaron 13.500 euros. Hasta 25.000 euros prácticamente es otro 50% que este equipo de gobierno va a apostar por los agricultores, porque entendemos que todos los sectores son importantes, todos los sectores son elementales. Pero, hombre, yo creo que con el pago de las tasas de las lomas, del alquiler de las lomas de los cuales este ayuntamiento se beneficia, es justo y es reconocible que parte de ese dinero vaya destinado a ayudar o a mejorar el campo en ese servicio. Bueno, cuando se habla del arqueo, cuando se habla del arqueo, el arqueo, cuando se hace el cambio de poderes de un día para otro, se va un alcalde un viernes y un sábado entra un alcalde nuevo y el lunes a las nueve de la mañana te encuentras allí. Entonces, es un arqueo, es un cambio de poderes, es una transmisión en la cual, pero hay que reconocer que durante todo ese tiempo hay facturas que aunque las empresas hayan trabajado, todavía no se han facturado y por lo tanto tampoco están reconocidas en el propio ayuntamiento a través de los técnicos y no es un problema de un técnico de no, sino simplemente es un proceso en el que hay que acometer. Por lo tanto, yo ahí es cuando digo que hay facturas, que había facturas, había trabajos, hechos, que una cosa es el arqueo y otra cosa es la realidad cuando nos encontramos o empiezan a llegar facturas que no estaban contempladas como por ejemplo en el proyecto de la piscina. Y eso, como digo, es mucho dinero, sí, pero hay que acometerlo porque si las obras se han hecho pues habrá que pagarles y nosotros, al revés, todas las empresas que trabajen en este municipio pues tienen su familia, tienen sus hijos, tienen sus necesidades y este ayuntamiento no va a incumplir algo que verdaderamente han hecho. Por lo tanto, nuestra obligación y nuestro reconocimiento es pagarle a todos aquellos que trabajan y por lo tanto, ahí es cuando digo que hay muchísimas, que había muchas facturas que este ayuntamiento no tenía constancia de ellos. Habla de la expresión de los técnicos. Yo no tengo ningún problema. Si el técnico o los técnicos quieren decir lo que pasó y cómo pasó, no tengo ningún problema porque allí en el despacho del alcalde nos hemos reunido varias veces con la empresa que desarrolla, en este caso, el proyecto de la piscina. Me han explicado paso a paso cómo se ha ido desarrollando todo y la realidad es la realidad. Yo no tengo ningún problema, pero si el técnico quiere, yo estoy dispuesto a decir qué es lo que pasó, cómo pasó, cuándo pasó y dónde pasó. Hablamos de la calle Esperanza y es verdad, tuvimos que hacer una modificación presupuestaria. Una modificación presupuestaria que en teoría era un dinero del FIMS, de la Diputación Provincial de Tirol, destinado para esa obra. Pero la realidad que nos encontramos es que ejecutándose el parque de la máquina y también con una empresa que está realizando sus trabajos muy loables y muy eficientemente y al cual también yo les agradezco una enorme labor, pues una ayuda que se nos vendió, que se nos dijo del FIMS que íbamos a recibir en torno a los 150.000 euros, teníamos para pagar el parque de la máquina y teníamos que para pagar o para desarrollar la obra de la calle Esperanza. ¿Cuál es la realidad? Que en vez de recibir 154.000 euros, creo que eran, pues recibimos 90.000 euros. Entonces, ¿qué hacemos? O dejamos de pagar a una empresa que realmente ha realizado sus trabajos o no les pagamos. Claro, es que hay que tomar decisiones y yo creo que esa decisión todos, por todos es entendida, de que se hiciera de la forma que se hizo. Pero la realidad fue esa, se nos vendió, que recibíamos una subvención de 150.000 euros y al final, pues la subvención no fueron 150.000 euros, fueron 90.000 euros, incluso menos, me atrevería a decir. Incluso me atrevería a decir. Pues esa es la realidad de la que tuvimos que acometer. Y la obra del pabellón, es que nosotros llegamos a junio, llegas a junio, tienes que tomar decisiones, vienen las fiestas, los técnicos tienen su trabajo. Es que te vuelvo a repetir, es que ya nos gustaría a nosotros tener disposición. Pero una cosa es la labor de los técnicos, que tiene que llevar su trabajo del día a día, y otra es venir imponiendo, saliéndose de la línea de trabajo que ellos llevan para hacer temas, en este caso, como el proyecto del pabellón multiusos, que ya te digo que en cinco meses iba a ser complicado hacerlo, o tener en el mes de noviembre la capacidad, el proyecto pleno, para decidir, cuando viene la gente a preguntar por la disponibilidad que tiene del pabellón, pues tener ya durante ese mes de noviembre la capacidad para poder decidir, mire, del mes de enero al mes de junio no vamos a poder realizarlo, porque vamos a realizar esta obra. Como eso no había tiempo, lo hemos tenido que dejar para desarrollarlo en este tiempo, y estoy convencido, estoy seguro, que durante todo este año vamos a tener ese concurso de ideas, esas cláusulas que ya se están trabajando en ello, ese proyecto, e incluso, me atrevería a decir ya también, si hay gobierno en España, ojalá sí, y ojalá sea pronto, pues también que tengamos, a través de ese Instituto de Desarrollo de Eficiencia Energética, pues partida económica para ya, de alguna manera, también poder afrontarlo por parte de este ayuntamiento, y como tal ya, y dando contestación a todo lo que nos habéis preguntado, si nadie tiene nada más que decir, pues, sí. Sí, buenas tardes. Bueno, me doy un poquito por aludido referente al tema de la comarca. Sí que me quiero explicar, porque el año pasado, hasta ahora, el camión que recogía los cartones, para que nadie, todos nos entendamos, y plástico, pasaba una vez a la semana. Ahora, a partir de ahora, van a pasar dos días a la semana, recogiendo cartón y recogiendo plástico. Calanda, tenemos no 100 contenedores, tenemos 107 contenedores para residuos sólidos. Entonces, yo creo que si hasta ahora se venía pagando 18.000 euros, y ahora se van a pagar 32.000 euros, yo creo que es el doble de servicio. Hasta ahora, algunos municipios estaban pagando, estaban pagando, estaban pagando, estaban pagando, a lo mejor, más que lo que correspondía, y a lo mejor Calanda estaba pagando menos. Entonces, se ha hecho un reajuste por el técnico de servicios de residuos sólidos, y yo creo que ha salido esto. No es que ahora Calanda se le va a pagar el doble por el mismo servicio, no. Es que va a tener el doble de servicio. Si tus técnicos que han bajado a la comarca y han visto el cuadrante, verán que, para que nos veamos todos claros, los contenedores azules de cartón van a tener dos recogidas semanales, y amarillo, plástico, dos recogidas semanales. Yo creo que es el doble de servicio. Yo creo que algo se tendría, es lo que tengo que decir, más o menos. Bueno, sí, por un poco ir al hilo. Se recogían dos veces, los lunes y se recogían los viernes. O sea, yo no sé si… No, dos días. Se recogían… Quiero decir, este ayuntamiento no se opone a la subida. O sea, si al final hay que cometer una subida, porque realmente por volumen tenemos que hacerlo, pues bueno, lo que no entiendo, lo que no se puede entender es cómo de un año a otro cualquier institución, que tú me digas, cualquier institución puede acometer un gasto que solo supone el 80%. Yo no digo que no haya que hacerlo, pero, hombre, lo lógico por parte de la comarca tendría que haber sido que esa subida fuera gradual. Porque tú imagínate que hoy los presupuestos los estamos formalizando a fecha de 27 de diciembre, pero hay muchos ayuntamientos que han hecho los presupuestos el 1 de diciembre. Entonces, ¿qué hacemos con esos ayuntamientos? Y también es casualidad, y también es casualidad que en este caso el ayuntamiento de Calanda va a pagar 15.000 euros más, el 80% más, pero resulta que también, qué casualidad, que el ayuntamiento de Castel Serás, también gobernada por el Partido Popular, pues va a pagar también el 45% más. Y el ayuntamiento de Alcoriza, cual cual el presidente de la comarca, pues va a pagar 12.000 euros menos. Y el ayuntamiento de Aguaviva, responsable en materia de basuras, va a pagar también 8.000 euros menos. Quiero decir que también hay que hacernos mirar en el sentido de decir, oye, yo no estoy en contra de tener que pagar si verdaderamente hay que pagarlo, pero primero, hacerlo con tiempo. Segundo, hacerlo de forma gradual, porque un ayuntamiento no puede asumir, no sé si el caso de Calanda, pero un ayuntamiento cualquiera no puede asumir el gasto de un 80% más de un día para otro. No te digo nada si estuvieran los presupuestos ya aceptados. Por lo tanto, en ese sentir, de que, en fin, y yo respetando, respetando la decisión que habéis tomado, pues, hombre, pues yo también pediría que, al final, los que, si somos concejales y si somos consejeros comarcales, hombre, sobre todo hay que trabajar por la comarca, pero sobre todo lo que hay que defender son los intereses del municipio donde vivimos o del municipio donde los calandinos han decidido que estemos en las instituciones, porque, de la otra manera, estamos tirando pelotas contra nuestro tejado y yo ahí sí que, en fin, la medida de, pues, sin ofender a nadie y desde el máximo respeto, pues, hombre, quiero decir que nosotros no lo deberíamos hacer mirar porque también hay otras opciones que consiste, por ejemplo, en no votar o incluso estar en desacuerdo con tu propio partido o incluso, pues, como digo, pues, no tomar la decisión que el partido allí corresponde, que allí quiera realizar. Así que, sin más, pasamos a la votación de los presupuestos del 2020 para el municipio de Calanda. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Y votos a favor? Pues, con seis votos a favor y cinco abstenciones, se aprueban los presupuestos del año 2020 para Calanda. Y ya, siendo, pues, un punto extraordinario la aprobación de estos presupuestos, agradeciendo también a quienes nos acompañan y a los televidentes de la televisión de la comarca, deseándoos a todos un feliz año, esperando que el año 2020, por lo menos, sea igual o mejor que este. Sin más, pues, como digo, pues, felicitar ya el año a todos, que disfrutemos de la noche vieja y que, como digo, al año que viene tengamos la misma salud, las mismas ganas de trabajar por Calanda y por los calandinos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.